¿Qué es la construcción del jardín 910 del barrio Los Pozos? ¿Qué es la construcción del jardín 910 del barrio Los Pozos? ¿Qué es la construcción del jardín 910 del barrio Los Pozos? ¿Qué es la construcción del jardín 910 del barrio Los Pozos? ¿Qué es la construcción del jardín 910 del barrio Los Pozos? En este sentido, el paso final en Fiscalía General de Gobierno es la aceptación de ese donativo y la comunicación a todas las partes interminentes, ya van a ser familiares, la rama, el distrito, comunicando la aceptación de dicha donación. Una vez que pasa esa instancia, pasaría a escriturarse en la Dirección General de Escuelas, en la Escribanía General de Gobierno, para poder hacer la escritura del terreno. Y una vez que se hace ese paso, podríamos empezar a tramitar la construcción de un jardín. El adelanto, que fue el que logramos ayer hablando a La Plata, es que inmediatamente que termina de comunicarse a todas las partes en Fiscalía General de Gobierno, cuando sale de ahí para escriturarse, ya podemos iniciar el trámite de solicitud de construcción. Que de por sí ya lo tenemos hecho, porque en realidad hemos venido programándolo como prioridad uno en el distrito, y es una necesidad imperiosa, que tenemos todos bien claros que es necesario, pero también tenemos que tener la paciencia para tratar de que todos los tiempos que lleva el Estado el trámite de un expediente, sea como marca la ley. Gracias por ver el video.